¡Muy buenos días, queridos niños y niñas! ¡Qué alegría poder compartir el Evangelio del día de hoy, miércoles 29 de junio! Hoy la Iglesia celebra a la vez a dos grandes apóstoles y maestros en la fe, San Pedro y San Pablo. San Pedro fue la roca puesta como fundamento de la Iglesia. San Pablo fue la voz dada al Evangelio en su carrera entre los gentiles. Jesús reúne, edifica y consolida a la Iglesia, nombrando a Pedro como administrador o líder. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Ante la respuesta de fe de Pedro, Jesús le declara su misión de ser la roca sobre la que establecerá la Iglesia. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Queridos niños y niñas, este ha sido el Evangelio del día de hoy.